Entérate de las noticias más relevantes de este 10 de enero. Un niño de 11 años desató el terror este viernes en su escuela situada en el norte de México al matar a balazos a una maestra y dejar heridas a seis personas más antes de suicidarse. En un ataque que ejecutó influenciado por un videojuego, declararon autoridades. De los seis heridos, uno es profesor de educación física de 40 años y el resto, niños. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias a los familiares de las víctimas del tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón. López Obrador consideró que sí es importante fortalecer el programa Mochila Segura, pero insistió en que lo más importante es que se retomen los valores desde las familias, lo que es una prioridad de su gobierno. Ernestina Godoy Ramos asumió la titularidad de la nueva Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y anunció un plan de 20 acciones que buscan transformar la Procuración de Justicia en la capital. E hizo énfasis en que va a ser un órgano autónomo. En el evento donde estuvieron presentes representantes de los tres poderes, tanto a nivel federal como local, la funcionaria enfatizó que no se van a someter a cálculos políticos ni van a fabricar culpables. El actor estadounidense Harry Hines, conocido por sus papeles en la serie de A.O. American Horror Story y Sneaky Pet. Falleció a los 27 años, confirmó la mañana de este viernes su madre y la también actriz Jane Butler. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, será extraditado a México. En conferencia de prensa la primera del año fuera de Palacio Nacional, explicó que la antigua Procuraduría General de la República fundamentó la petición de extradición erróneamente, por lo que se dilató el proceso. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, anunció la instalación de un centro regional norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, que estará a cargo de la región las 24 horas todos los días del año. El funcionario añadió que se contará con la tecnología necesaria para hacer la labor de recopilación de información que permita la actuación de los cuerpos de seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia ubicado en la Ciudad de México es el órgano rector que coordina todos los esfuerzos en esta materia. Martín Loera Trujillo, velocista mexicano que participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, fue asesinado a tiros el jueves al interior de un centro comercial en Ciudad Juárez, Chihuahua. Justin Chambers, miembro original del elenco de Grace Anatomy, anunció que dejará de interpretar al médico Alex Karev tras 15 años de hacerlo. El actor hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram, asegurando que busca otro tipo de personajes para diversificar su carrera. Uber anunció este viernes su retiro de Colombia a partir del 1 de febrero, después de que la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó en diciembre suspender sus operaciones de transporte público de pasajeros. De acuerdo con la entidad encargada de proteger la libre competencia y los derechos de los consumidores, Uber viola las normas que regulan el mercado al crear la oferta y poner a disposición de los usuarios el servicio de transporte público individual de pasajeros y generar una ventaja significativa en el mercado. A gusto con el plantel que tiene en el Leganés, el entrenador mexicano Javier Aguirre descartó hablar de un posible fichaje de su compatriota Javier Chicharito Hernández para reforzar su delantera. Debido a que Chicharito no ha tenido el rendimiento esperado, podría salir del Sevilla en este mercado invernal, por lo que surgió la opción de que vaya al conjunto pepinero a préstamo para la segunda vuelta de la presente temporada, pero es algo que por lo pronto no contempla el vasco Aguirre. Neil Peart, legendario baterista de la banda Rush, murió a los 67 años de edad. De acuerdo con Elliot Mintz, portavoz de la familia, anunció que murió a causa de cáncer cerebral con el cual estaba luchando desde hace tres años. Mantente bien informado a través de nuestro portal contrarreplica.mx y síguenos en nuestras redes sociales.